Gracias David, muy buenas noches Benjamín, un gusto saludarte dos preguntas la primera relacionada a qué te ha parecido hasta este momento pues prácticamente ya ahora sí que semana y media de que pudiera terminar el año y que arranque el próximo torneo, tu equipo, cómo lo sientes cómo has sentido todo este trabajo y la segunda va encaminada al tema de de la cancha ha habido mucha actividad qué es lo que esperan para poder recuperarla porque realmente sí ya, además de que algunos equipos se han quejado, pues ustedes son los locales y sí podría afectarles durante todo el torneo, muchas gracias Bueno, muchas gracias buenas noches, la primera pues evidentemente siento, tengo buenas sensaciones del equipo buenas conclusiones en todas las fases del juego en todos los momentos del partido, específicamente este, creo que en esta etapa en la que nos encontramos, lo que tenemos que ver es qué tanto progresamos, qué tanto crecemos qué tanto añadimos valor a nuestras a nuestras acciones partiendo del modelo de juego que estamos tratando de implementar qué tan cómodos se sienten los muchachos qué tantas sociedades se pueden amalgamar qué tantos movimientos podemos mecanizar para que podamos ser más eficaces y más productivos así que hoy me gustó bastante lo que hicimos en el primer tiempo sobre todo fue un primer tiempo muy sólido en nuestra idea en nuestra manera de enfrentar la presión alta en nuestra manera de enfrentar la posesión los ataques posicionales y creo que vamos por buen camino después de ahí bueno el segundo tiempo hicimos algunos cambios ellos también hicieron cambios el partido se descompone un poquito luego se vuelve a acomodar pero al final lo que necesitamos era también anotar sentir sentir el gol sentir que estamos haciendo bien las cosas y que llega a buen puerto así que con muy buenas sensaciones en el sentido sobre la cancha sí efectivamente no está en en las mejores condiciones está un poco floja está un poco maltratada pero bueno pues no soy canchero entonces yo no la puedo arreglar yo lo que quiero es que nosotros nos adaptemos ¿verdad? nosotros tenemos que ser un equipo que nos adaptemos a todas las las posibilidades y que nunca pongamos de pretexto de excusa ningún tipo de de cosas que no podemos controlar lo que sí es que bueno nos encantaría tener la cancha a lo mejor posible para iniciar el torneo por supuesto muchas gracias continuamos con Mauricio González muchas gracias hola profe buena noche Mauricio González de Podium Deportes les saludo con gusto ¿qué tanto hoy progresó tu equipo con Mazatlán que mostró un buen fútbol marcando ese gol con Quiñones después de los anos se estrena en lo que has trabajado en la semana hoy se te vas contento tú y tu cuerpo técnico como lo comentas se puso todo lo que trabajaste hoy en la cancha rumbo a este inicio de torneo gracias y éxito y feliz navidad muchas gracias feliz navidad igualmente bueno nunca podemos hablar de un todo porque sería muy absoluto hablar de que todo lo que entrenamos se aplica porque pues no hay una perfección en sí ni en el fútbol ni en la vida pero creo que hicimos lo posible creo que buscamos las posibilidades dentro del terreno de juego para implementar aplicar ejecutar lo que hemos trabajado soy de la idea que desde la implementación desde la propuesta desde la transmisión de los entrenamientos se pueden ejecutar las cosas en los partidos entonces hoy vi muchas cosas que de las cuales entrenamos vi un un equipo físicamente muy bien organizado muy bien dotado en lo que corresponde a nuestra etapa y en lo táctico estamos tomando vuelo estamos tomando vuelo lo técnico a veces falta la precisión y ese tipo de cosas por diferentes factores pero a mi parecer vamos a estar muy bien y cada vez vamos a implementar mejor el sistema gracias continuamos con Diego Pérez de Deportes Nocturnos la mayoría de los técnicos están ocupando este torneo para probar a los jugadores que se desenvuelvan usted va por el campeonato o igual toma este torneo para voy a decir experimentar pero para tener a punto a sus jugadores bueno cada técnico y cada equipo tiene sus propios objetivos tiene sus propias metas nosotros en este equipo estamos empezando un ciclo estoy tratando de crear estas sociedades dentro del campo durante toda la pretemporada hemos tenido participación de todos los muchachos y en estos últimos partidos sí he utilizado probablemente más jugadores que han repetido pero no descarto por ningún motivo seguir probando hemos probado varias formaciones en diferentes momentos y pues por el campeonato vamos siempre si no no para qué competimos no no son amistosos son de preparación para un torneo en el cual nosotros tenemos que tener firme y sólido el once titular para que empiece el torneo y después de ahí utilizar a los demás jugadores para que le ayuden al equipo como siempre lo han hecho muchas gracias continuamos con Omar Pérez Campos gracias David profesor buenas noches oiga habla de sociedades automatizaciones y y esas cuestiones que se entiende que un torneo de estos en pretemporada son son vitales y le quería preguntar por el tema de salir jugando en este equipo parte vital del título fue que como se cometían en algún momento muchos errores en la salida prácticamente era un pecado no dividir la pelota si el rival presionaba con muchos hombres en el área y aprovechando las características de Furs y con usted como que hemos visto que está esto mixto a veces hay que salir jugando pese a la presión a veces se vale dividir ¿cuál es su prioridad y cuál es su filosofía en este tema profe? pues mi prioridad es no perder la pelota y mi prioridad es ganar entonces controlar el partido controlar las acciones tener el control de la pelota si es dividida y pensamos que es la mejor opción lo haremos así y si es salir jugando también lo haremos así tomaremos algunos riesgos de más porque esto obedece el querer tener el elemento en los pies el mayor tiempo posible y también tenemos gente que puede ganar dividida así que como lo he dicho siempre tenemos un estilo de camaleónico vamos cambiando vamos cambiando dependiendo de las necesidades del partido entonces tenemos jugadores para jugar de las dos formas y elegiremos la mejor de acuerdo al desafío gracias Omar vamos con la última pregunta Juan Manuel Figueroa de medio tiempo adelante gracias saludos Benjamín buenas noches yo te quería preguntar sobre el tema del parado de la alineación con la que jugaste hoy un once que a la gente le gustó que entonces se ve muy bien en la cancha esto es más o menos lo que pretendes mostrar en la primera jornada contra Toluca o todavía estamos muy nos falta tiempo pues para poder ver a lo mejor ese cuadro y también lo que vimos dentro del terreno de juego lo que tú quieres de este atlas gracias bueno buenas noches ¿cómo estás? pues no te puedo decir imagínate si te digo ya vas a ver Toluca cómo va a jugar en realidad no decido yo deciden los jugadores ellos me van dictando la forma en la cual se están coordinando mejor ellos yo les propongo A, B, C, D y después de ahí solito durante entrenamientos dependiendo de las características dependiendo estas mismas sociedades que menciono esta coordinación y triangulaciones rombos todas estas figuras que nosotros intentamos hacer se logren elegiremos la mejor propuesta o el mejor planteamiento más allá de la formación la formación para mí es indistinta porque los roles y las tareas de los muchachos son las que van a determinar cómo nosotros vamos a enfrentar gracias por Manuel le agradecemos a nuestro director técnico que tengan una excelente noche gracias muchas gracias Gaby hola Gabriel un gusto saludarte Mauricio González de Podium Deportes gracias por tomar la pregunta y el tiempo un gusto saludarte profe en estas últimas horas se ha puesto el nombre de Aquiloa se cortó o se corta no escucho bien es esta que nos puede comentar sobre esta posibilidad que este jugador llegue bueno escuché la mitad de la pregunta no la escuché exactamente pero por ahí escuché algún nombre ahí me escuché profe es que se corta no sé si tú me escuchas bien pero se cortó entrecortaba todo ok bueno bueno desde ya hace un tiempo que se está negociando buscando alternativas de un centro delantero y bueno estamos estamos en eso la directiva está trabajando con eso y bueno mientras tanto mientras tanto seguimos haciendo cosas viendo defectos y virtudes y y nos vienen bien estos son partidos que que no sirven que van a ver que son partidos serios que son similares a lo que va a pasar durante el torneo entonces creo que son buenos parámetros muchas gracias comenzamos con Diego Pérez por favor de Deportes Nocturnos gracias profe Gabriel muy buenas noches un gusto saludarle Diego Pérez de Deportes Nocturnos la mayoría de los equipos están tomando esta Copa Sky lógicamente como parámetro para mover sus piezas para que los jugadores se vayan desenvolviendo un poquito más dentro del campo para Mazatlán que tanto ha servido estos partidos dentro de la Copa de mucho Diego la verdad que el equipo hemos visto vinimos 26 jugadores algunos todavía están fuera de de competencia porque vienen arrastrando algunas algunas dolencias y dolores pero bueno hemos podido utilizar a los 26 entonces me ha salido para ver algunos jóvenes traje algunos jóvenes que me han gustado mucho que me han sorprendido durante el tiempo que llevamos entrenando que hemos subido la sub-17 y sub-20 nos sirve para encontrar o ver cuáles son también nuestros defectos y cuáles son nuestras virtudes hemos hecho hoy de rato un rato un buen juego de otro rato nos superaron no no pudimos jugar bien como como queríamos creo que la cancha también es un factor y que a veces con Chivas nos adaptamos bien y hoy no hoy no pudimos tanto pero sí claro que que nos sirve hemos ido manejando diferentes sistemas también entonces son todos para trabajar y saber las alternativas que tenemos después al inicio del torneo muchas gracias continuamos con Hugo Rodríguez para tiempo reglamentario por favor buenas noches profe Hugo Rodríguez para tiempo reglamentario preguntarle qué fue lo que sucedió después de que entran con este punch al segundo tiempo con este gol tempranero de que parecía que estaban recuperando la forma pero de pronto se pierden y les meten el segundo gol pero parecía que también volvían a recuperar la forma qué fue lo que sucedió qué puede darnos de balance al respecto de esta situación sí exactamente el día de hoy fue un partido de muchos subes y bajas del nivel también creo que la acumulación de partidos también hay algunos que han jugado más tiempo del que tal vez uno quisiera pero bueno que son necesarios que son importantes entonces sí hemos tenido momentos buenos del partido y momentos donde nos han superado segundo gol que nos hacen también en lo anímico por ahí afectó un poquito pero bueno te digo es parte de lo que yo creo que de los tres partidos que hemos jugado este fue el que menos cantidad de tiempo jugamos bien y bueno tenemos que mejorar y seguir trabajando eso no no hay de otra nos faltan algunos jugadores que son importantes algunos jugadores que no están al 100% y que bueno que igualmente nos sirve para ver otras alternativas muchas gracias profe muchas gracias a todos que tengan experiencia de noche gracias gracias Gracias.